Por ejemplo, Pablo Maquena. ¿Qué te pareció el episodio de desaciertos de vida en el casino? Sí, triste, triste y la verdad que súper cagativo que una cosa así te mate en la onda. ¿En algún momento dudaste? ¿Tú siempre tuviste certeza de que Pablo era inocente? No, me llaman periodistas, yo sabía que Pablo no había hecho nada, como que tú dijiste, bueno, eres pedófilo o algo así. No, 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 yo sabía, dijiste, bueno, se tomó un trago y le pegó un abrazo a la chiquilla, ¿cachai? No me entraba, Pablo no tenía esa perversión. Pablo es perverso en otros temas, en la poesía, en otras cosas. Pero no, 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 nunca dudé, nunca dudé. Hay un momento que te llaman, todo, va a llevarla, cagó. Empezamos a hablar con la Andrea, la gente que trabaja, le dije, no, no, no. ¿Lo llamaste cuando supiste? No, le mandé un mensaje, yo vi la cosa y dije, Pablo, lo que necesité, siempre por mensajito. Y después le mandé, siempre por mensaje, ahora hemos hablado más, almorzamos con él, justamente ayer hablé con él, y duro, pero claro, yo creo que el tiempo pasa cuando queda claro que fue una emboscada, una chanchada, grotesca, pero un gran gallo. Ha sido un gran compañero de navegación todos estos años, Pablo, tanto cuando estuvimos juntos en el programa como cuando no los hemos estado. Perfecto. Vamos a pasar a nuestra próxima carita. Pucha, el mago, cada vez lo echamos más de menos. Tú sabes que en la radio ponemos frases del todos los días que dejó. Y puta, viene el día del padre, me va a hacer llorar esto como Alfredo de la Madrid, ¿para dónde estás llevando este programa? Y es feliz más como Alfredo de la Madrid, o... Vario Pinto. Vario Pinto. Es una montaña rusa. Una cosa pintoresca. ¿Pero sabés por qué te lo pregunto? Sí. Porque sentí yo en el momento mismo en que fallece tu padre, que hubo una reacción tanto de tu hermano como tuya, que es válida en base a la personalidad que ustedes tienen, que es por momentos un poco evasiva, o vamos para adelante, pero siento que no hubo un momento de emoción. Entonces cuando me dices ahora, cada vez lo echamos más de menos, me da la sensación de que hubo un luto por momentos inconclusos, ¿no? Sí. Pues de la música y todo, esto está preparado. Este es Freddy Stock. Oye, no, yo creo que lo que pasa es que nosotros no nos gusta mostrar en la tele los sentimientos de verdad. Ya. ¿Cachai? Y entonces, claro, tenemos... Hubo un luto fuerte, nosotros trabajamos con él en el último tiempo en la radio, por lo tanto eso es muy bueno. Pasa que la gente después sufre mucho cuando no estuvo mucho con su papá en los últimos tiempos y se te va y decís, chuta, madre, ¿por qué no lo llamé? ¿Por qué no lo fui a ver? Y todo. Yo, gracias a Dios, por suerte de la vida, tuve esta oportunidad de tenerlo en la radio que nos permitía estar muy unidos. Sí. Y... Pero no, no ventilamos la cuestión aquí delante de las cámaras, ¿ah? Yo en la radio me quebré, me fui a la mierda un día. A los dos, tres días de... Seguimos haciendo... Se murió un viernes y en la radio volvimos el lunes. Y el martes ya alguien mandó un mail y yo empecé a leer el mail y morí. Y ahí Fernando, que también esconde esto de estar en los sentimientos, sale un poquito más entero. Ya.